Por eso, a mí no me gusta hablar únicamente desde las ideas. No hay cuestiones económicas como esta, me gusta hablar de números, de la realidad. Sobre todo a los que cuando no le dan los números se acuerdan de la ideología y entonces que empiezan a hablar de la ideología. Es así. Cuando la ideología da, se habla de la ideología. Cuando yo no surte efecto, se habla de los números. Siempre mutan, van mutando. Una semana privatizadores, otra semana estatizadores y la próxima, Dios sabrá. Dios sabrá. Dios lo sabrá. ¿Será que cuando esto de la política y fundamentalmente la gestión de Estado, la gestión de Estado, municipal, nacional o provincial, se toma como un hobby, se toma entonces con ligereza y con opiniones muy livianas? Los que tenemos un compromiso con ideas y con resultados producto de la aplicación de esas ideas, sabemos que dedicarse todo el día a trabajar, a ver los problemas que hay, a cómo resolverlos, requiere de una preparación que no se adquiere en dos o tres días ni tampoco que la haga una agencia de publicidad. Estas cosas, estas cosas se sienten desde muy joven, se prepara y se capacita. Y no es solamente una cuestión de carácter estrictamente técnico. No. Ustedes saben de lo que estoy hablando. La capacidad que tiene que tener un dirigente político en la administración del Estado y de anticipar, además, lo que va a pasar, no solamente en su país, sino en el mundo, porque vivimos en una sociedad absolutamente globalizada para poder tomar las decisiones que había que tomar. Y miren, y miren si acertamos en las decisiones que hemos tomado. Miren este mundo de hoy, tan diferente al mundo que existía en aquel salón blanco cuando dirigí el mensaje a los trabajadores enviando el proyecto de ley al Parlamento. No solamente se es dirigente por ocupar un sillón, una banca. Se es dirigente cuando uno tiene la posibilidad de anticipar lo que va a venir, porque eso es dirigir a la sociedad hacia un camino, hacia una orientación. Y esto es lo que estamos haciendo desde el año 2003. Es dirigir a nuestra sociedad, conducir a nuestro país, a una economía donde la producción, donde el trabajo, donde la industria nacional, donde el desarrollo de servicios propios, como tienen los grandes países desarrollados del mundo, nos permita construir para este bicentenario, que ya lo tenemos casi encima nuestro, una Argentina diferente a la que nos tocó vivir. Superando desencuentros, superando falsas antinomias, hablando con claridad, hablando con claridad pero con la vocación de convocar a todos los argentinos a una epopeya, la de volver a ser el país que alguna vez fuimos, el primer país de Latinoamérica en producto bruto, en innovación tecnológica, en industria nacional, en recuperación del trabajo nacional, en recuperación del poder adquisitivo de nuestros trabajadores, en el desarrollo de nuestras empresas nacionales, sueño con una Argentina cada vez más Argentina. Por eso, como dice esa difusión que hicieron, ese magnífico corto, que lo felicito al señor Presidente, porque es maravilloso, por todo lo que significa, hoy, Aerolíneas más argentinas que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sé que los trabajadores, porque me lo han comunicado, ustedes saben que a la primer nave que compramos y que yo vine a recibir aquí hace poquito, yo le quise poner el nombre de Virgen del Rosario de San Nicolás. Y me ha contado un pajarito que los trabajadores quieren ponerle a esta segunda nave nueva el número de la ley que volvió al patrimonio nacional Aerolíneas Argentinas. Y creo que es un buen homenaje a la democracia, al Parlamento y, fundamentalmente, a todos los argentinos. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Y viva el país, viva la patria. Gracias. En este momento, invitamos, señor presidente de la Nación, a acercarse a la mesa.